como les queremos decirnos un tema hoy señores a ver que sí, dedicado muy especialmente para toda la gente que esta noche nos acompaña el tema queremos dedicarlo muy especialmente para mencionarles los hermanos Mesa que están presentes señores a ver que sí hoy pues estoy preparado un tema a ritmo de cumbia en esta ocasión y bueno queremos hoy el hermano que todo el mundo pues de más o menos que se ponga a bailar y se ponga a gozar en esta noche tema titulado manda mi carnal hermanos Mesa ah esa es mi carnalito ah esa hoy queremos hacer un tema sabroso que sí les hará una ocasión para la gente que nos acompaña y quiere bailar un tema al ritmo de la cumbia sabrosa se llama sin duda loco por ti al ritmo de la cumbia 100% en Chambu Puebla vamos a bailar escucha y hoy agarran tu pareja nos vamos a bailar tema sabroso hoy para la banda que nos acompaña y agarran tu pareja hermanos Mesa vamos a bailar a la banda que nos acompaña y agarran tu pareja caricia me saludos timbal para a una vida para los que payasos dice la gran familia mexicana la banda que nos acompaña y agarran tu pareja El Jolito Condor, para el paniqueador El Kizer, venganse el Goofy Un éxito más, de mi carnal, Manuel Ramírez Y sus cumbias perronas Cumbias perronas Ya no busco nada más Porque te encuentro a ti Vivir contigo por toda la eternidad Hasta que nos llegue el fin Porque siempre nos reinaremos Siempre nos seguiremos Nena, provócame, anacaríciame Si tú me quieres, tengo... El pichón para quien te quiera El pichoncito la perra Que te enamore El fumó para El pupo cholas El mucho para El parrigas El chullo y el cabezas Para Mari Para el cumbito Por... ¡Oh oh 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 oh! Una banda Fue la banda Fue la la cumbi, bue la la cumbi y entra Fue la... ¡Ahí va! ¡Van el caballo! Como tú, como un hechizo de amor Se llama como tú Como reflejo, como primavera Para móviles mexicanas, para mismos locos Locos, locos, locos Hoy aquí Para pollo y el pochis Ya no lo cojo El carácter, el carácter, el guancho El buque es para poni Y eres tengo toda una vida Para chivo Podrás confiar al fin Ya se apresenta en los reyes Que de tu amor y de por ti la vida entera Siempre el diablo de tu lugar Ore y que sepa cuidar siempre cada momento Para darte mi amor Para darte mi amor Para la fleximanía Mi compadre Gio Ahí está Y nos acompañan con su esposa Un saludo Se van las cumbias Un éxito más De mi carnal Diego Ramírez La leyenda de los éxitos Para que quede grabado Que suene Ahí está En esta vida ya no busco nada más Porque tengo un trago a ti Vivir contigo por toda la eternidad Hasta que nos llegue el fin Hoy aquí Vengo a decirte que ando loco por ti Nena provócame Anda acariciame Si tú me quieres Tengo toda una vida Podrás confiar al fin En alguien que te quiera Que de su amor y de por ti la vida entera Alguien que te enamore Y que sepa cuidar siempre cada momento Pa' darte mi amor Pa' darte mi amor Acá va la amor Hermanos Mesas Acá va la amor Ahí está Para el crucito Para el paquefer Para el chemo Guancho Para el chemo Los misteriosos de C Los reyes de Chani Danichicolpan La cliente de casa Y toda la banda de los misteriosos Nos acompañan Hoy En esa Gran ocasión Continuamos jóvenes En esa Noche El Diablo